Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a empezar con el modo historia de Splatoon 2. Yo he estado aquí preparando un poco para ver aquí a las cefalópodas, que son como las nuevas calamarciñas. Bueno, vamos aquí, vamos a dispararles, no, no podemos dispararles. Por marina y perla. Pero bueno, yo creo que ya vamos a ir directamente a donde tenemos que ir, que es al modo historia donde está Tina, uy, se ha ido. Tina, vuelve aquí. ¿Qué pasa Tina? Vale, pues apartemos un poco igual que en el primero. Ahí está Tina. Este juego tiene, dijeron que tenía una historia más profunda. ¡Ay! Dichosos octayanos. Sin embargo, la música jugando es igual que la del primero. Ah, Tina. ¡Oh, hola! Me alegro de que hayas venido. Desde que te vi rodando por la ciudad, ya me di cuenta del tipo de inclin que eres. Antes, a la vieja que me presentes, soy Tina. Sí, la mítica Tina, de las calamarciñas. ¿Cómo es posible que no sepas quién soy? ¿Estás de broma? No, 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 parece que nuestro inclin no la recuerde, pero ya sí que te recuerdo, Tina. Debo tener Splatfest. En fin, ¿qué se le va a hacer? Hace mucho tiempo que esperaba que alguien valiente como tú se pasase por aquí. Verás, necesito ayuda. Supongo que habrás enterado de que el gran siluro que suministra electricidad a Cromopolis ha desaparecido. Es todo culpa de ese maldado ejército de pulpos, los octarianos. Pues como lo sé, no puedo citar más fuentes, pero el caso es que la información es de fiar y eso es lo que cuenta. Intento vigilarlos todo el tiempo para que no comenten ninguna atrocidad, pero no me vendría mal un poco de ayuda. Ojalá mal estuviese aquí para ayudarme. Ayúdame a recuperar el gran siluro de los tentáculos de esos horribles octarianos. Bueno... Me tomaré tu silencio incómodo común, sí. Nos habla nuestro silencio. ¿Sabes, tío, de repente? Con este preciso instante te declaro agente 4 del comando Brankias. Agente 4. Mira, hasta he traído un traje de élite especialmente para ti. Te sientes de maravilla. Y eso que es de segunda mano. Y ahora a trabajar. Las cosas de segunda mano a veces son mejor. Bueno, mejor realizar la acción caída a precio. Esos dos parianos no se van a vencer solos, agente. Ah, se me olvidaba. Las entradas a las bases octarianas están camufladas, por lo que debas entintarlas para descubrirlas. Vale. Vas a tentar luego con el grande. Si entintas lugares sospechosos, entíntalos. A ver qué pasa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lentitud! ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Qué pone aquí? A ver, es para practicar. Vale, este es más fuerte. ¡Oh, perfecto! Vale. ¿Y aquí me muero? Sí, me muero. Vale. Había que probarlo, había que probarlo. Sí, luego restantes para cambiar de sector, supongo. ¿Y las mejoras? Las mejoras, las mejoras aparecen luego. Voy a entrar por aquí. ¡Uy! ¡Madre mía! Se protege de mí. Si yo soy bueno. Es increíble. Pero, también, ¿cómo sabe Mar? ¿Cómo sabe Tina? ¿Dónde estoy? Me sigue. ¿Y si lo entinto entero? No puede ser. No me deja que la entinta entera. Da igual. Ya no nos deja... Ya no quiere hablar con nosotros. Esto... Aquí hay tinta enemiga y eso es un poco extraño porque... No sé, en el juguante yo no había tinta enemiga. Vale, parece que esto es el final. Te faltan siluros. Vale. Pues habrá que encontrarlo. Yo quiero encontrar el número uno. A saber dónde están. Bueno. Aquí hay nada. Toma nuestro primer siluro de esos. A ver si hay algo. Si no... Qué jodido. Anda. ¿Y esto? Un pez. Que el pez sepa que vale. No sé. Pero parece que hablan bastante porque nos han puesto en un contador ese lobo. ¿Son pistas? Creo que son pistas. A ver. Yo lo voy a seguir. Sí, yo creo que son pistas. Eh, espera. Ahí hay algo seguro. Me parece... Ahí está. ¡Mira el número uno! Y la pista esta. ¿El globo? ¿El globo? ¿Se ha golpeado el contrato? ¿O es ese? No sé. Esto es muy extraño. Pero bueno, como vamos a encontrar el número uno, vamos a entrar. Madre mía, ¿qué más? Tiene el nivel del modo historia. Todo parece muy normal. No me gusta disparar tan lento. Pero bueno, ahora queda acostumbrarse. Si no, todo va a ser fácil, ¿no? Pero bueno. Dispara lento, pero creo que muy lejos. A ver. Hasta dónde llega. Pues muy mal, eh. Ya podrían haberme dado otra pistola, eh. Vale. Cubre la tinta enemiga con la tuya. Vale. Madre mía, qué poco tinta. Tinta. Poco pinta. Supongo que... ¡Oye! Vale. Esto también es un poco tutorial. Yo voy a coger esto que es muy importante para las mejoras. Primer enemigo que matamos. Uy, ¿esto? Pulsar y atravesar el autocírculo. Uy, ¿por qué me parpadea eso? No sé qué es el autocírculo, la verdad. No me explican nada. Han dicho que lo pase y ya está. Pero no sé, a lo mejor es punto de control o algo. Aquí no hay ningún aparato para ocultar. Se usa el CTL con cuidado. Me da igual. Ay. Ah, bueno. Estaba pintando. Uy, espérate, que quería... O tirarme, ¿no? Yo creo que sí. Quiero esto. Uno solo. Ala, qué poco. Uno. Jolín. Sí, están racaneando mucho, eh. Y... ¡Oh! ¿Dónde está el pergamino? Eh, te esperas. Quiero encontrar el pergamino. ¿Y eso? Es que no sé lo que es eso, claro. ¿Qué es esto? Ah, me dan puntos. Vale. No sabía lo que era. El pergamino, a lo mejor... Eh. A lo mejor está por aquí. Es que no sé dónde está. Me han dicho que es muy difícil. O algo así. Pero bueno. Vale, aquí ni nada. Las cajas que no tienen nada, ¿para qué me las ponéis? Me están dando muy poco. Aquí. Uno. Solo me dan menos. No entiendo. Eh. Vale, ponemos esto. Eh, una torre. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a los bolos. Todos para abajo. Toco a ti. Adiós. Dos menos. Otro. Ostras, me ha quitado el terrestre, eh. Vamos a ir con cuidado. Tenemos tres vidas. Vale. Momento de control. Uno. Nada. Esto, esto, esto. Oh, sí. Así sí que se pinta. Los niveles no sé si serán más largos o qué. Vale. Necesitamos una llave. Eh. Como verás. El pergamino. Yo creo que está aquí. A ver. No. Eh. Ya está. ¿Y aquí qué hay? No hay nada. Solo para conseguir puntos. No lo sé. Mmm. O para conseguir la llave, que es otra cosa. ¿Dónde está el pergamino? Eh. Si igual está muy fácil y me estoy saltando. Ay. ¿Por qué no me deja romper esa? O es que está... Esto. Mira, ya ve. Pero yo quiero el pergamino. Vale, tengo dentro de las cajas. Vale. Mmm. Igual el pergamino lo he saltado ya. Y es muy fácil de conseguir. ¡Abrete! Eso es a mí. Vale. Punto de control. Y por aquí abajo tampoco. No. Madre mía. Vale. Otra protección de esta. Yo me quería quedar una tostadora en el primer juego. Anda, mira el casco que me ha puesto. Vale. Esto también. Muere. 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 Eh. Cuidado. Eh. Tengo protección. Eh. Tira. Tira dos. Anda. Pero son como pelotas. No. No son como lo otro. Igual está aquí el pergamino. Vamos. ¿Qué es esto? Un montón de... Oh. Vale. No me vale. No me ha dejado subir. Ah. Sí. Sí que me ha dejado. Joder. Pa' uno. Esto yo no sé si es mi juego, eh. Por favor. Pócalá. Ay. Dios mío. Quiero subir. Vale. Ya está. El pergamino dónde estará. Es que no lo entiendo. Eh. Que te... Madre mía que al final me mata. Ah. Socorro. Dispara y recírate una vez si lo no... Vale. Si lo necesito. Muy bien. Estoy en un momento tenso. No te puedo hacer casetina. Lo siento. Es increíble que sigas una pieza. Creo que nuestro... Ay. Necesitas los textos tampoco. Danza bombas y tal igual. Vale. Siga. Así que... Mira. Es igual que el otro. Que mueras. Vale. Bien. 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 Ah. No. Seguro que está ahí el pergamino. Está ahí el pergamino. No. No está ahí el pergamino. Vale. Ya está. Vale. Esto nos abre aquí. Por aquí. No hay nada. Estoy yo aquí observando. O sea, está ahí. Y al final... Pues si es subiendo esto... No creo que sea así. No. Imagínate. Ay. Un pez. Los peces son... Ah. Es un pez por... Parece que es un pez por... Por cosas de estas. No sé. El pez tampoco que es. El pez parece que también es importante. Así que ahora me gusta el pergamino y el pez. Con los pergaminos nos dan armas. Eso hay que recordarlo. El aro este. Es que es como una... Es como un calamar frito de esos. Bien. Nada. Yo no sé dónde está el pergamino. Igual está por aquí abajo. No creo. Vamos. Vale. El alcance tiene suficiente. Creo yo. Oh. Dios mío. Eso está muy alto. Eh. Ah. Van bajando. O voy subiendo yo. Vale. Ahí puedo bajar. No lo sé. ¿Debo bajar? Que es otra pregunta. Es que creo que está ahí el pergamino. Vamos. Vamos. O se baja luego. Vale. Sí. Se baja ahora. Yo ya quería bajar. Igual tenía que bajar por la otra manera. Yo creo que está ahí el pergamino. Toma. Está ahí el pergamino. Lo sabía. Sabía que tenía que bajar de alguna manera. Vale. Pero el pergamino para mí... Tampoco me quería saltar nada de la fase. Vale. Da igual. Y por aquí... ¿Para qué me deja subir? Para nada. Vale. Por el cristal vemos que hay cosas. Toma. Oh. Dios mío. Que tiene capa de esa. Eh. Oh. Dios mío. Vale. Mantente alerta. Nunca se sabe que sorpresa se habrá detrás de un muro. O algo así, poña. No me da tiempo de leerlo. Lo dices por esto. Toma. Sí. Mantente alerta tú. Toma. Y si encima pongo esto los mato a todos a la vez. Bueno. Al que tenía el casco ese, no. Último control. Vale. Ya consigo el pergamino y el pescado. Oh. Otra capa. Y encima un especial. Vale. El especial ese. Donde lo usaba. Oh. Ahí. Madre mía. Madre mía. Así. 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 Oh. Dios mío. Madre mía. Qué locura. A ver. Oh. Todos muertos. Y la bomba no llega. Ay. Que me tiran. Me tiran desde tan lejos. Madre mía. Que no me tires. Cuál. Yo quiero otro. Oh. La llave. Perfecto. Y eso que... ¿Por qué me ponen por aquí? O esto es... Ah. Vale. Es otro especial. Vale. 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 Que el otro era para usar. Oh. Dios mío. Ya no me salen tantas. Vale. Tres. Esos tres me he muerto. Y el otro a lo mejor también era. Toma. Los he matado a todos. Vale. Una llave para aquí. Otra llave para aquí. Mira. Un combo de estos. Estoy abriéndolo con todo. Con otras llaves. En todo. Vale. ¿Qué hay? Vale. Combos de estos. Bonos. Mejor dicho. Y por ahí creo que ya no me deja nada. Uy. Eso. Vale. Explotamos esto. Con la frecuencia que tiene la pistola. Los octáneos vuelven a ataque. Madre mía. Ocho minutos hemos tardado. Nos pone el tiempo. Nueve minutos. Yo creo que son más largos de los niveles. Eh. A ver si nos pone algo. O es. Ya está. Los octáneos vuelven a ataque. Todo conseguido. El plano. Festival de canción. Folclórica. Vale. 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 Ya está. Y luego el PCS no sé para qué sirve. Igual le podemos preguntar a Tina. No sé. Voy a encontrar el segundo espacio. Ahí hay algo pero no sé cómo se entra. Ahí hay uno. Toma. ¿Pero cómo entro? Esa es la pregunta. Igual se lo puedo entrar por ahí. Por un supersalto. Ah. No. Claro. Si esto lo puedo pasar con Calamar. Qué tonto soy. Vale. Este. Ahí. Aquí está el nivel número dos. Vamos allá. Vale. Vamos allá con el segundo nivel. Parece que estuviera siempre antes de entrar en un nivel. Vale. Es un D.D. igualmente. Igual que el. Eh. Anda. Hay como protector aquí. Igual que en los combates. Si no me habría matado. Bueno. Matado. O sea. Habría cerca más. Lo he tardado. Muy bien. Bonus. Al final. Yo creo que te da más el bonus que coger de todas. De otras partes. Porque no sé. No. No me dan mucho. En las cajas siempre suele haber cogado muchos más. Y ahora. No sé. Yo veo menos. Oh. Me puedo subir aquí. De ajustar vista. Vale. Me pone ahí. De ajustar vista. Yo sé lo que tengo que hacer. Vale. No me lo digas tú. Fuego. Que yo sé lo que quiero. Por aquí no hay nada. Yo estoy buscando también el pergamino otra vez. Eh. Estás enterado. Anda. No se inflan mucho estas. Ya. Y se mueven o algo. Es que están. Ah. Se inflan las dos iguales. A ver. No lo fijo. Por eso. Están conectadas. Digo. Es que si están conectadas. Será por algo. Vale. Vale. Ahí. Los blows si quedan más. Que las cajas. Ojalá. Vale. Aquí ni nada. Por aquí no podemos subir. Pues subimos por aquí. Eh. Yo quería matarte. Punto control. Eso se está moviendo. Oye. Digo. Eso se está moviendo. No sé. A mí me da la impresión. Es que siento como que me dejo algo. Morir todos. Madre mía. 204 ya caviar de este. No sé si se llama caviar. O siluros. No me acuerdo. La verdad. Caviar creo que es el del salmon ram. Pero no sé si aquí es igual. No sé. Aquí ni nada. Por aquí abajo tampoco. Es que hay que explorarlo todo. En modo historia. Además el pescado ese. No sé. El pez ese. Para que sirve. Así que hay que investigarlo todo yo. No sé. Ahora hablaremos con Tina. A ver si el pez. O sea. A ver si me dice algo del pez. Pero es que no sé lo que es. Vale. Aquí sí que nos podemos caer. Ostras. Pues una piscina. Yo me tiraría. Mira. Voy a ir ahí. Como un loco sin tener que inflarlo. Y ahora lo inflo. Pues para que quede bien. Ahí está. Por aquí nos vamos a subir. Pero sí que te puedo matar. Vale. Tenemos que subir. Vale. Podría ser el estorpe de la mina. Tomas esto. Subes. Vale. Aquí no hay nada. Para pintar. A lo mejor puedo subir por arriba en alguna parte. Que esté como oculto. Nada. Puedo subir. Vale. Aquí hay algo. Y ahí abajo también. Yo voy a bajar. ¿Qué quieres que te diga? Siempre hay algo aquí. Toma ya el pergamino. Píntame por favor. Vale. Y el pez ese es que... No sé el pez para que sirve. Pero yo lo quiero coger. Estar aquí. No. Bueno mira. Me han dado más caviarres. Puedo subir más. Yo voy a subir más. Yo creo que subir más siempre es la solución. Bueno. Ahí no hay nada. Así que tampoco nos hemos encontrado nada al subir. El pez ese. Si lo sabéis en los comentarios decídmelo. Porque yo no sé para qué sirve. Igual lo he dicho un poco más adelante. ¡Eh! ¿Cómo se mueve? De rápido. También estas esponjas son un poco más finas. ¡Eh! 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 Me estoy poniendo nervioso. Vale. ¿Y esto qué es? Eso era algo... ¿Va a volver a bajar? Podría explotarlo. Creo que no es nada importante. De todos modos. ¿No? Igual era como que volaba o algo. El enemigo. Y como de matar al enemigo ya no le vale para nada. ¡Oh! Ahí hay algo, ahí hay algo. ¿Caigo desde aquí? No lo sé. Vale. Vale. Pues al final no estaba el pez. No sé dónde está el pez ese raro. Mmm... Nos hemos saltado un poco... Ah bueno. Esto se quiere de ahí. Da igual. Nosotros lo hacemos a nuestra manera. ¿Y ahí? ¿Estará ahí? No hay ni nada. Vale. Pues vamos por aquí. No puedo ir nadando porque si no me caigo. El globo. Tenemos compañía. La carga. Por arriba ni nada. Vale. ¿Veis? Es que flotan con el globo o algo. Y si les explote el globo, ya no flotan. Vale. Pues el globo era eso. Y por aquí abajo... Yo es que ya no puedo dejar de mirar en sitios. No estaba viendo venir. Vale. Esto me han tirado antes. Pues toma. Eh. Eh. No sé. A lo mejor explotando por eso. Eh. Vale. Esto tenemos que llenarlo todo. Esto... Es que es muy sospechoso. No hay nada por abajo. Pues nada. Vamos a continuar. Hay un bonus. Déjame pintar. Que quiero cogerlo. Ah. Seguro que está aquí arriba. Pescado. ¿Estás aquí? Sí. Está aquí el pescado. Toma ya. Sí. Es como un pescado, ¿no? No sé. A ver si estaba haciendo lo mal todo el rato. Vale. Pues... Tírate. Vale. Pues ya tenemos el pescado y el percamino. Y aún no es el último punto de control. Toma ya. Tenemos un especial. A ver. ¿Con dónde lo usamos? Ahí va. Vale. Hay que usarlo ahí. Vamos a acercarnos. Tomad esta. Ya. Ya. Ostras, que grande. En realidad no es tan grande, eh. Pues que al explotar los bichos esos... Toma otro. Eh. Ah. Eh. Eh. Tomad esa. Tú también mueres. Que mueres. Eh... No lo sé. Eh, que aquí hay otro. ¿Y esto? ¿Y esto? Vale. Hay que meterse por aquí. Vale. Pero el pescado y eso ya lo hemos cogido. Ya. Seguir las indicaciones. Vale. Esto lo yo quiero. Uy. ¿Quién me está atacando? ¿Dónde ha salido eso? No sé de dónde ha salido. Vale. Llego. Igualmente creo que el de abajo tenía que pintar un poco más. Toma. Muere. Vale. Por aquí tampoco hay nada. Yo sigo mirando porque mirarán siluros de estos. O caliar o como se llame. Pues no viene mal. Vale. Esto lo pinta esto. Madre mía. Un efecto en cadena. Luminó. Como se diga. Todo para bien. Buah. No odio a este. Odio el de las bum. Toma. No lo había visto eso aún. Y esto. También me lo pinta. No. Uy. Me tira. Como mola. Yo creo que este era el último punto. ¿No? Pulsa B rápidamente. Vale. Si. Si que me lo dice. Toma. Pues ya está aquí el siluro. Bien. Infiltración en el campamento. Pulpo. Como. La mía sale ahí con la. Con. Como se llama. No me acuerdo. El traje. Para protegerte. Luego los close esos. Yo creo que son pistas de donde pueden estar. Y hay que seguirlos. Vale. Esto es lo nuevo del pergamino. Y nada chicos. Yo voy a ir a hablar con Tina. Ir hacia Tina. Vale. Tina. ¿Eh? ¿Dónde está Tina? No sé dónde está Tina. Bueno. No lo sé. Vale. Pues voy a buscar a Tina. Porque yo quiero saber dónde está. Pues nada chicos. Yo no encuentro a Tina. No sé si estará por aquí. Pero sí me he encontrado dónde está el nivel número 3. Que haremos en el próximo capítulo. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así. Dadle a like. Comentad. Suscribidos. Y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que esté Tina. Porque yo. No sé saber dónde está. A lo mejor está combatiendo contra. Los octalianos. No lo sé. Nos vemos en el próximo vídeo. Porque aquí. Hay muchas dudas. Por resolver. Tina. ¿Dónde estás? Lesburst Alineada Subtitulado No.